Hay que reconocer que no importa el tamaño Cuando existe el amor lo demás es un caño Los pequeños tienen su valor elegante Pero yo, caballo grande, gordo grande Ocho segundos, lo que tiene que estar es el jinete encima del lomo del toro Pero yo, caballo grande, gordo grande Nunca importa el tamaño y mi historia se enamoré Dicen que más macho más me corre Dicen que más macho más me corre Y como para gusto somos corredores Para mi, caballo grande, gordo grande Aunque se te rompe el caño Quiero un valor elegante Decirlo en la vida de Correa Como todos son tan pequeños Por los tanto, mi compré Quítese, quítese Para los años que me enojaba La fiesta es normal 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 El hombre que acaba de montar el topo es campeón nacional en contra del topo, después se llevó a hacer una entrevista por el amigo Diego. El hombre que acaba de montar el topo es campeón nacional en contra del topo, después se llevó a hacer una entrevista por el amigo Diego. El hombre que acaba de montar el topo, después se llevó a hacer una entrevista por el amigo Diego.